Pues estoy súper contenta de tener aquí una amiga que amo y adoro, se llama María Daniela, que todos ya la deben de conocer. ¿Cómo fue su primera vez? Muy mal. ¿Cuántos años tenías? 15. 15 años. Además, mis amigas, según ellas, habían cogido y no era cierto. Y pues te la crees toda, y de repente ya eres la carne de cañón, y luego te dicen, ¿qué se siente? Y dices, pues, para empezar muy mal, para seguir, ¿tú qué poca? ¿A que le adjudicas que haya sido mala? ¿A que no tenía información sexual? Eso. Y yo, toda loca, según yo estaba embarazada, pues, no lo quiero tener. Tengo 15 años, no mames, una educación súper católica, ¿no? Este, hija única, era un gran problema. Y le dije, quiero abortar, y no estaba embarazada. Es que el problema es que cuando empezamos con tan mala información, ¿no? O sea, como que tenemos en la idea, las ideas como de, como tiene que ser, y como que te esperas como de película, y luego los chicos también están bien mal informados. Eso tenía que ser. Y luego, ¿cuánto tiempo pasó para que realmente descubrieras como que una primera vez de verdad, una primera vez ya placentera, ya que realmente dices, ah, ok, de esto se trata? Pues... ¿Cuánto tiempo pasó para eso? Como cuatro años, sí. Y al menos tuviste una buena experiencia con él y no tan romántica y fatal como la otra. No, fíjate que descubrí que era como el estar dos juntos. Y también como autoconocerte, ¿no? Como saber bien desde antes qué te gusta, qué no, comunicarlo. Bueno, si es una niña, una chavita, un niño, es como no tengas miedo, ¿no? O sea, si siente cosas... Imagínate cosas. Imagínate cosas. Comunica cosas. Ve lo que sientes, o sea, sí es importante también hablar contigo, ¿no? Y tener como, a ver, no eres raro por sentir, no es padre, o sea, es como, pues sí, la masturbación existe, esto existe, no está mal. Nada más que a las mujeres está mal visto, porque aparte es más complicado. Y bueno, además te duele un huevo. Sí, pero también hay un proceso previo que ayuda a eso y que es lo que no sucede en la primera vez, por ignorancia, por falta de información, también de los chicos que no saben cómo es. Si eres chica, siempre trae condones más y sabes que algo va a pasar. Ok, si el güey dice, no se siente igual, la verdad, la verdad, la verdad, pero yo sí siento igual, ¿no? O sea, y si está en tus manos, proteger tú. Sí, porque caras vemos, infecciones no sabemos. Más bien, caras vemos, colas no sabemos. Y, este, pues sí, creo que sí me hubiera gustado que hubiera sido con alguien que me respetara y que me quisiera, ¿no? O sea, como descubrir la sexualidad con alguien que me tenga respeto y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!